Hola, hola, bienvenidos al canal, nuevamente mi canal, que es tu canal, ya lo sabes, como estas, muy bien, espero que muy bien, este yo también aquí, esta mañanita, con un poco greñónica, porque me acabo de levantar, levanté, me la doy mi cara, y antes de que mis hijos no me dejen, dije, voy a grabar este pequeño videllito, que ayer estuve platicando un poquito con una personita, y me dijo, hace este, y ok, pues hoy se lo voy a hacer, es un videllito cortito, cortito, nada más para, eh, mostrarle mis, eh, máscaras de pestañas, mis, ah, que tengo preferidas, eh, máscaras de pestañas, ok, bueno, para empezar, la primera máscara de pestañas, esta, la Roller Lash del Benefit, es la máscara de pestañas que yo más adoro, que me encanta, que me gusta muchísimo, porque no saben, no saben como me gusta, nada más que esta ya, ya, yo lo que iba a dar, ya está en las últimas, miren, miren, miren el cepillito, es un cepillito, muy, muy, muy chiquito, está así como curviadito, miren, eh, y me deja las pestañas, como ninguna otra máscara, no me las deja igual, ninguna otra máscara no me las deja igual, eh, me las, eh, bueno, me las enrizo con el estrellizador, pero me las deja bien, bien levantaditas, eh, se mira como si tuviera, me rellena mucho, como si tuviera muchas pestañas, y es muy negra, muy negra, se acaba muy pronto, y, ah, no se me, no se, no se me bajan, no se me bajan, todo el tiempo que la traiga puesta, traigo mis pestañitas bien levantaditas, entonces, esta la amo, la adoro, y no la cambio por nada, puedo tener un montón de máscara de pestañas, pero que esa no me falte, ok, eh, otra, otra de las máscaras para pestañas, que me gusta mucho también, es esta, es esta de Better, Better Dancer, eh, de Too Faced, esta me gusta mucho, me gusta mucho, porque está el cepillo así bastante grande, miren, bastante, bastante grande, entonces, eh, deja muy bonita las pestañas, tiene, yo creo que tiene de esas como fibritas para que se endurecen y se mire como que tiene muchas pestañas, las alarga, muy bonito y todo, nada más que tiene una pequeña fallita que es como que, eh, como que se me hace muy pesada, por lo menos para mí, está como que muy pesada, y se me caen las pestañas, o sea, no se me caen de que se me caigan, de que se me salgan, no, sino que se me bajan, me la pongo y sí, bien bonita mis pestañotas, pero al cabo de algún ratito, que será una media hora, ya las traigo como tejabas, es lo único que no me agrava, pero me gusta mucho todo lo demás, todo, todo me gusta mucho, de hecho esta la tengo doble, pero porque una la compré yo y la otra me vino en la cajita la bolsita, creo que el mes pasado, me acuerdo bien, ok, sería la número 2, la número 3 sería esta, esta, de la marca It Cosmetics, esta también me gusta mucho, mucho, mujeres, miren, este cepillo es grande, pero no tanto, este, pero igual, deja las pestañas muy bonitas, muy bonitas, este el único pero que le podría poner, sería que como que tarda mucho en secar, me la coloco, me coloco la máscara y luego parpadeo, parpadeo, a veces esta se me mancha aquí un poquito abajo, porque como que tarda bastante en secar, pero de ahí en, me gusta, es una de las máscaras que me gusta mucho también, este, ok, la número 4 sería esta de la Wonder Beauty, esta yo nunca la había probado, mujeres, hasta que me llegó en una cajita la Voxyshop, no recuerdo de qué mes, pero ya hace algunos meses, este, y no la pelaba, no la pelaba, porque se me decía como que no me iba a gustar, no sé, entonces, una vez la agarré, mire el cepillo, miren el cepillo, ahora a mí me gustan así de cepillo, grande porque me gustan, me tienen muy peinaditas y bien, muy bonitas, entonces, a mis cepillos dije, mmm, a ver, voy a ver, entonces, empecé a aplicar y vaya que me enamoré de esta máscara para pestañas, de hecho tengo otra, que ya compré, esta ya está por terminarse, la otra ya la tengo comenzada y tengo esta, de la misma marca, de la misma marca, nada más que esta es como que waterproof, de esas que no se caen fácil, este, pero igual, igual me gusta mucho esta también, es diferente el cepillo también, esta dice que es como que, esta como que las alarga más, no es tanto que de mucho volumen, pero si las alarga más, pero si mujeres, esta de esta marca, Wonder Beauty, se ha convertido en una de mis preferidas, si, si hiciera un video de mis preferidos del mes de marzo, yo pienso que esta estaría sin duda en ese video, dos, tres, cuatro, ok, sería la cuarta, otra, otra máscara para pestañas que yo amé, amé, es esta mujeres, nada más que esta si no sé, como decirles donde la consiguen, porque esta también me vino a mi en una cajita, pero no fue de la Bokeh Charm, yo estaba, yo estaba suscrita a otra cajita de belleza, pero no me acuerdo como se llama, no me acuerdo como se llama, no me acuerdo como se llama, la voy a buscar y ya la voy a poner ahí en la cajita de información, si la encuentran, ok, ok, entonces es esta de dos, 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 no sé como se pronuncia la verdad, eh, dice que es Max Lash Volumizer Mascara, dice que da mucho volumen a las pestañas y la verdad que yo no tengo nada que decir de esta máscara para pestañas, la verdad que no le pongo ningún, pero, igual, miren mujeres, es un cepillo grande, pero que hace todo, todo lo que uno quiere, las alarga, las engruesa, bien negras, seca rápido, no sé, por lo menos tiene todo, todo lo que yo busco en una máscara para pestañas, lo tiene, nada más que pues como les digo, no sé dónde comprarla, no sé dónde adquirirla, por eso es que no, no se las recomiendo mucho, porque, pues no le voy a recomendar un producto que yo no sé dónde lo van a poder conseguir, pero si yo supiera mujeres, la verdad que esta máscara para pestañas es perfecta, yo no le pongo pero, o sea, esta máscara para pestañas, lo que sí que me ha venido la idea es buscarla en línea, por internet, a ver si puedo conseguirla, a ver si puedo encontrarla, a ver si esta marca tiene página para comprar ahí, si la encuentro también les voy a decir, pero si tuvieran la oportunidad ustedes de probar esta máscara para pestañas, háganlo, van a ver que no se van a arrepentir, bueno, pues estas son mis cinco preferidas máscaras para pestañas y si quieren les doy un pilón, a todos que tengo máscaras para pestañas, mujeres tengo para tirar para arriba, sería esta mujeres, a ver cómo la pongo para que ustedes la puedan tener, señal, esta, que se llama Lash Domination, de la marca Body Minerals, esta máscara para pestañas, yo la amé, la adoré también cuando, cuando la empecé a usar, pero igualmente, un cepillo grande, nada más que está así, miren, está como en ondas, lo que bonito lo tiene en ondas, pero esto también es perfecto, da volumen, da, se alarga, es muy oscura, muy negra, no será, más que esta también, ya está dando patadas de ahogado, ya, ya está por terminarse, este, pero, pues también, también sería una máscara para pestañas que yo les recomendaría, si tuvieran la oportunidad de adquirirla, tampoco se van a arrepentir, ok, y bueno, pues serían todas, como les digo, aquí tengo bastantes más, pero pues, en esta ocasión nada más les voy a mostrar estas, que fueron al final de cuentas 6, que es la Lash Domination de Bar Minerals, es la Roller Lash del Benefit, es la Max Lash Balmizer de Dose, es de la marca Dose, es la Better Than Sex del Too Faced, se pueden apreciar así, es la Super Hero de It Cosmetics, y es la Unlashes, Unlashes de la Wonder Beauty, esta es para, dice que da volumen, las, en risa, no me había dado cuenta de ese detalle, pero si, si es verdad, me las deja bien, bien levantaditas, bueno, es esa, son esas 6, y la prima hermana de esta, que esta es la Mile High, esta es la Unlashes, Unlashes, y esta es la Mile High Club, entonces, pues serían estas 7, mafias, ok, esta la conté por una, porque esta es la misma marca, este, pero serían estas 3, estamos, entonces pues, esas serían todas las que les voy a mostrar, así que, pues, espero que les sirva de algo, estas recomendaciones, son máscaras para pestañas que están al alcance, o sea, al alcance me refiero como que, pues, en muchos lugares las venden, que son fácil de, de adquirirlas, este menos la, esta, esta que no les sabría decir, donde, donde la podrían conseguir, a no ser que, se metan en línea, pues, como así, ok, pues, entonces, mis máscaras para pestañas preferidas, hasta el momento, este, tomen nota, este, bueno, pues, entonces, este serían, esto sería todo, y nos vemos en un próximo video, bye, bye.